Siempre que llego a mi casa Dándole a todos jalón Que cuando se va al mercado Gasta pesos y amontón Que le encuentran sus claveles Debajo de su colchón ¡Ay qué criada tan malcriada! ¡Ay qué criada tan malora! ¡Ay qué criada tan malcriada! ¡Ay qué criada tan malora! Expansión sonora ¡Hácale canchola para que goces con tu criadita! ¡Ay qué criada tan malcriada! ¡Ay qué criada tan malora! ¡Ay qué criada tan malcriada! ¡Ay qué criada tan malora! Venga sea que conmigo Que ya le llegó su hora ¡Ay señor no me haga nada! Que yo soy re buena gente Se lo vive a la señora Si no se porta decente ¡Hola! ¡Ana! Expansión sonora ¡Vamos a lo negro! ¡Así asi sabrosito! ¡Espansión sonora! Ay, qué criada tan malcriada, ay, qué criada tan malora Ay, qué criada tan malcriada, ay, qué criada tan malora Véngase aquí conmigo, que ya le llegó su hora Ay, qué criada tan malcriada, ay, qué criada tan malora